La mañana es la que rinde Dije que era el compa Caputrack Aquí vamos a maricos de la antena Verga, verga, verga Está toda la pleba echando leche en verga Verga No puedo creer ¿Por qué no está ahí? El chanito Mucha la mamá va a decir ahorita el cabrón Ahí está el cachetón Y presentamos al señor de los glúteos grandes Al señor de los glúteos que hace twerking Cachetón Ahí llegó ¿Ya te cayó jale perro? Buenos días mi gente Mándale un saludo a todos los fans A todos los fans, saludos Saludos Ahorita han estado dormido el cachetón ¿Sí? ¿Tú crees? Porque la mañana Es la que rinde A nosotros no está rindo ¡Aguanta el carro! ¡Los colchones! ¡Cada madre! ¡Mira, mira! ¡Mira el colchón! ¡Mira el colchón flameado este! ¡Mira el carro! ¡Mira el carro! Oye, ¿por qué te lavas el perro? Primero vas a... Por el culo. El cachetón este para que no sabe, güey. Un niño tonto es. ¿Tú crees? Sí, es un niño tonto. Entonces, ¿tú cobras por salud o cómo está el rollo? Ah, es lo que me quieren dar ahí. No me aguito. Ahí está, pariente. Lo que sea es su voluntad. Si le quiere dar cinco pesos. Cinco pesos. Diez pesos. Lo que sea. Ahora es como la Gilbertona que le tiene que dar con 500 bolas. Nada de eso, no. La Gilbertona si le llega con 200 pesos lo mira, güey. Mira el billete, lo ve. Y si mira que son 200 pesos, te hace falta más a ti, perro. ¿A ti lo vas a hacer tú al rostro o qué? No, no, no. Ahí es lo que me quieren dar, yo. ¿Eh? Ahí es lo que me quieren dar. Lo que sea. ¿De cuánto para arriba? Me gusta un chingo ese colchón, güey. Eh, no, no puede ir de 100 pesos para arriba. Me gusta un chingo ese colchón, güey, para dormirme ahí. Para lo que sea aquí, güey. ¿En la sombrita? A dormirme cuando llegue el dueño, güey. ¿Este qué está haciendo aquí? A dormir el Chanito. Oye, Chanito, güey. Te perdiste una semana y ya traes el pelo largo, güey. Como loco a la verga, anda. Como un pinche loquito a la verga. Es que las cachuchas me las he lavado, güey. Yo no estaba cerca. ¿Cuál cachucha? Las cachuchas que tengo. ¿Cuál, cuál, cuál? Pues tengo la... ¿Cuál? La Vivo, tengo la otra. ¿Yo te he regalado como tres cachuchas y las vendo o qué le hacen? No, no tengo ni una de las antenas. No, no tengo ni una de las antenas. No más la camisa es la que tengo. ¿Le da fondo, güey? Pues quién sabe. O la vende. Las caras por la Caguama. Ahí la dejo donde se ve. ¿Te vale media? ¿Cuánto me da ahí? Pues la chingada. No, güey. Ya mis cachuchas ya las tengo ya, güey. Tengo como tres cachuchas, güey. ¿Dónde va el huevón ese? 50 o la mejor cachetón. ¿Verdad? ¿Porque lo grabaste bien más chino o qué? ¿Qué hice yo para merecer tan increíble? Los cachetes. A esos no faltan más. ¿El twerking, pues? Twerking, twerking. Pollo, pollito, pollito. Oye, chingada, ni modo. No quisimos estudiar, loco. Ni modo. Es que lavacarro la bebé. Es que lavacarro. No era ni licenciado, ni doctor, ni ingeniero. Nada. Ni maestro. Nada. Yo me salía de la escuela. Ni electricista, ni plomero, ni carpintero. ¿Tienes que iba? De la plebita nomás iba. ¿Siempre has sido bien enamorado, chingada? Ah, güey. A veces te pega la mujer. Pues me pega el pedo. Me tenía amarrado como cinco días. No te deja trabajar, güey. No. Está cabrón. ¿Le tienes miedo? Yo sí. Nada más que llegue a ver. ¿No te ha marcado? No. No me ha marcado a mí. ¿Quién sabe? Hasta el teléfono. Y el teléfono es mío, güey. Hasta luego. Y una llamada perdida, güey. No me quieren. Hijo de eso. Y una llamada perdida. Voy a tener que pasar el número, güey. No hay pedo, güey. Al niño lo dejaron plantado el otro día. Vestido alborotado. Sí. ¿No te he contado? Cuéntale, Nelly. A ver. Cuéntame, güey. ¿Cómo está el rollo? ¿Cómo está el rollo? ¿Cómo que te dejaron plantado? Así nomás. ¿Quién? ¿Qué? Una peda fea. Mándale saludos. Mándale saludos. Mándale saludos a tu nuevo. Ya sabes quién eres, dile. Ya sí. No digas nombre nomás. Ya sabes quién eres. Ya sabes quién eres. Ya sabes. Ve mis videos. Déjame plantado de nuevo, dile. Cachetón. Todo le hecha, no es que... Lo dejado, lo dejado. Cachetón. Dice el chenito que quiere agarrar la carencia, güey. La carencia? Que se quiere poner la máxima elegancia, dice. Para traer chicoteado todo el personal, dice. Está bien, está bien, está bien. Dásele. ¿Sí tiene porte? Sí, güey. A ver cómo le va. ¿Sí tiene porte, chenito? ¿Sí tenemos chenito? ¿A poco me va a cargar en barriguesa lavando un caballo? ¿Sí? ¿Sí tenemos chenitos que no? ¿Qué te voy a cargar, loco? Tú nomás te agarras a tu esposa, güey. Hoy, 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 tu esposa. Tiene un escándalo para allá. ¿Qué? ¿Estás cansado, hijo? Mira la cara. Hombre, güey. ¿Cómo está? ¿Cómo es, chenito? La culpa la tiene el mariquedo. ¿Yo, güey? El mariquedo tiene la culpa. Qué bonito pelo tienes tú, tú crees? Así empiezas, güey. Así empiezas, güey. Así empiezas, güey. Así empiezas, güey. Así chinito? Chinón. ¿Te pareces a chenito? Ya, güey. Ya, güey. Ya, güey. Ya, güey. Ya, güey. Ya, güey. Va. Ya, güey. ¿Qué? Ya. A ver, micky, con esa bomba. No lo hatck da nada. No te sueltes, chensito. No te sueles ni. Nos vamos a caer con ti voto, eh Mira, mira Nos vamos a caer con ti voto Esa Te vas a ver que te la acabo ahí, cabrón Te llevan ahí, cabrón Porque yo no me lo digan a sus dioses Te voy a para hacer, cabrón Yo le eché a llevar al libre Yo le eché a llevar al libre Pinche Chanito tiene suerte, perro La neta que tiene suerte, wey Vamos a ver que me regalaron La señora Xochitl, wey La señora Xochitl Un salón para la señora Xochitl Y aparte compro a Chanita Culiacán Aquí con mi patrón de la antena Bueno más Dice Aquí dice Chanito Bendiciones mía ¿Quién es mía? Mi hija ¿La que va bien en camino? Sí Chanito Aquí dice Pan comido ¿Para quién? Pa Chanito Dice Pa Chanito Muchas gracias Señora Xochitl Mira, wey Chécale Ábrelo, wey, si quieres Hazlo pa'cá, era Pa'cá, pa'cá Mira Una Puta bebé Y ropita de bebé Te cuajaste perro Te cuajaste perro Mira nomás ¿Eh? Míralo Anda pata ¿Para qué andas quemando llantas, wey? El Chanona El viejol También perro, wey ¿Para qué andas quemando llantas, Chanoski? Puma Señora Xochitl se llama, wey Saludos pa' la señora Xochitl que me mandó los teléfonos Para ropa, pa' Pa' la mía Te cuajaste Mira mi bidón, eh Son así de mojón Chupones Chupones No puede ser cuajada ¿Y esto? Míralo Camisita pa'l Chanito Míralo, el viejón Puro, puro polo el viejo Puro polo, un sal Como los que, como los que, ¿verdad? Como los que, ¿verdad? El viejón Polo Es nomás Es nomás No te quieren Y no me quieren Llegó Santo Claus Se adelantó Santo Claus Esa es pa' la Pa' la china Una bata Era de embarazada Una bata Sí, mon Pa' la china Esta Es Esto A ti, wey Una bata Ya no me voy a poner eso Ya no me voy a poner eso Cuando salga Sí, mon Ahí va a andar la mía Aquí va a andar la mía Ahí va a andar, mira Chanito ¿Qué va a andar? Sí, mon Está perra Chuladas de papá Con sus chingadas, man Ahora sí vas a pagar Todos tus pecados Chanito Pa' lavar los biberones Y la casetilla Las casetillas ¿Están perra, ma? Sí Se trajeron un chingo de cosas, wey Vamos a ver, ma Un chingo de cositas De verdad, pa' cuando esté grande Más grandecita ¿Verdad? Sí, ma ¿Y a qué tema esa sancita? Una ovejita, una ovejita Sí ¿Está perra, ma? Está bien perra, ma Ay, ustedes se van a alegrar a la china Ay, qué mamá dané Otra bata Esa es pa' la china Pa' la china Va a salir en batalla, señora La señora de Chanito La señora de Chanosky Es machín, wey, pa' la bebé, wey Chupón Biberones El bebidor Chupón No, qué perro La neta que se la rifó a la señora Sochi La neta, con todos los regalitos Bien agradecido, la verdad Con todo el apoyo, como siempre Muchas gracias A la señora Sochi Que me regaló ropa para la niña Esa señora siempre dice Hey, dile a Chanito que le eche ganas Que le eche ganas, dice Que no sea flojo el cabrón Ahí la mamá está echando ganas Que no se rinda Porque la mañana Es la que rinde 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 Es la que rinde